Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos todos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey. Vamos a alabar al Rey, vamos todos a alabar al Rey, toda rodilla se romperá y toda lengua confesará. Toda rodilla se romperá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. ¡Ay, qué lindo Rey! Y más allá del sol yo tengo un Rey, yo tengo un Rey, qué lindo Rey. Y más allá del sol yo tengo un Rey, en medio de la vida y a ti también, cantemos, cantemos a nuestro Rey, en medio de la vida y a ti también, cantemos, cantemos a nuestro Rey, amén. ¡Gloria a Dios! Sí, amén. Y dice que toda rodilla se doblará. Así es, en toda lengua. Sí, gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Vamos a orar siempre por la familia de los hermanos y vecinos. Sí, amén. Así es. Todavía cuando a la obediencia que es gloria a Dios, siempre no nos olvidemos de llevarnos en oración. Amén, sí, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Que sea Dios obrando también en mi hermano. Sí. Porque para Dios no hay nada imposible. Así es, amén. Y nosotros podemos limitarnos a veces porque como seres humanos, nuestra carne se debilita de ahí, a veces como que la piel nos desvanece. Así es, Señor. El Espíritu de Dios es más poderoso y el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Padre mío, amado. Gracias, Señor, amado. Te damos gracias, Padre mío. Te damos gloria y honra, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor, amado. Gracias, Padre mío, amado. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gloria, Padre. Te damos alabanza, te damos adoración por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias, Padre mío. Oh, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre mío, amado. Aleluya, Padre. Gracias, te damos, Señor. Bendice cada familia, cada hermano, Padre. Guárdalos, cuídalos, Padre mío. Aleluya, Padre. Oh, gloria a tu nombre, Señor amado. Gracias, Padre. Sí, Señor amado. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre mío. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Sí, Señor amado, Padre mío. Bendice, mis hermanos. Bendice, los Padres míos. Aleluya, Padre. Gracias, Señor.